Según datos de la Asociación Americana del Cáncer, los tumores cerebrales representan un 85% más de casos alrededor del mundo que algún otro padecimiento similar en el cuerpo humano, los cuales en la mayoría de casos suelen intervenirse quirúrgicamente. Sin embargo, en el país existe una opción diferente que utiliza tecnología de punta para tratar esta enfermedad. Hablamos de la radiocirugía. El término de radiocirugía viene de las máquinas que utilizan radiación para entregar las que son las dosis habituales grandes de radiación de una manera muy puntual en el cerebro y en un solo día. Si ustedes recuerdan, la radioterapia es venir y estar yendo todos los días a recibir una sesión pequeña de radiación. En el caso de radiocirugía es llegar en una sola sesión, o sea, un solo día, y recibir toda esa energía en un solo día. Para poder hacer eso se necesitan máquinas muy especiales, por supuesto. Y la que está acá se llama bisturí de rayo gamma, porque de alguna manera u otra simula el trabajo de un bisturí, que es lo que hacemos en quirófano. Este tratamiento se convirtió en una opción de vida para don Ángel, quien en el 2021 fue diagnosticado con un tumor cerebral, pero que logró afrontar con este método que le devolvió la esperanza de vivir. Oír la palabra cáncer es sinónimo de muerte. Yo tenía, como mencionaba, dolor fuerte de cabeza a recurrencia. Sentía algún alivio cuando ponía hielo en la cabeza. Y la otra situación que ya tenía era que se me estaba reduciendo el campo visual, pero súper excelente, en el que uno pues rinde las gracias a Dios, porque no solamente no había rastros de células o nódulos, o formación de nódulos, de donde extrajeron el tumor, sino que lo que había quedado, que no pudieron tocar, había sido eliminado totalmente por la radiocirugía. Pero, ¿cómo funciona este sistema y en qué tipo de pacientes es recomendable utilizar? En el caso de radiocirugía, el flujo que viene el paciente es que se presenta al Centro Internacional de Cáncer y se le toma una venita. Esa venita va a servir para dar un poquito de sedación y medicina que el paciente va a necesitar durante ese día. Luego, en resonancia magnética se coloca un marco estereotáctico, un marco especial alrededor de la cabeza, que es el que le da la precisión al bisturí de radiogama y evita que el paciente se mueva. Después de eso, se hace una resonancia magnética y ya el paciente viene para acá. La resonancia magnética nos sirve para planear qué era lo que yo estaba haciendo en eso, que se puede tardar 15, 20 minutos, y una vez el plan está aprobado por radioterapia física, el paciente pasa al tratamiento. El tratamiento, dependiendo de la cantidad de tumores que tengas, la cantidad de dosis que se está aplicando puede durar entre 30 minutos, cuando es muy corto, o cuando es largo, puede durar hasta una hora y media, dos horas. Este tipo de equipos y tecnología es el único en El Salvador, cuando hablamos de radiocirugía, y se convierte también en una de las mayores apuestas para el sistema de salud en el país. Para Noticiero Hecho, se informó Altadista Tegro.